Nando, esto es para los que preguntan que donde están los nuevos, gente de suena Ella tiene pelo largo y la cara de revista Ella es parandulera, a ella le gustan los artistas Ella tiene pelo largo y la cara de revista Ella es parandulera, a ella le gustan los artistas Ella lo baila pegado, con su pelo corotado Llega en la disco y ya lo tiene todo chequeado Bien cuadrado, bien sabroso y el melado No hay una tita que no haya aniquilado A cualquiera ella devora con ganas Siempre hace la pista lo que le da la gana Quiere talazo pero nunca da la falla Se pone de madre en la cancha chala Ella tiene pelo largo y la cara de revista Ella es parandulera, a ella le gustan los artistas Ella tiene pelo largo y la cara de revista Ella es parandulera, a ella le gustan los artistas Mira como se tranca, mira como se tranca Y ahora gozo conmigo y ahora gozo con mi banda Mira como se tranca, como se tranca Ella no se enamora y que te coge lo que ama Alvito te metan que ella vive en este mundo Su salsa no es conmigo, su salsa es con tu mundo Se ve muy fría pero siempre se maneja Si tu eres músico contigo ella perrea Si estas sonriendo no le importa quien la vea Ella se pone mal, ella se pone fiera Ella te dice que esta enamorada Y tu te quedas sin respuesta Es que ella empezó contigo Y terminó con todo lo que ella Tiene pelo largo y la cara de revista Ella es parandulera, a ella le gustan los artistas Mira como se tranca, mira como se tranca Y ahora gozo conmigo y ahora gozo con mi banda Mira como se tranca, como se tranca Ella no se enamora y que te coge lo que ama Alvito te metan que ella vive en este mundo Su salsa no es conmigo, su salsa es con tu mundo Tú lo sabes, ahí na' más Yo no sé tú, pero yo no lo juego Ahora somos los dueños Se quedaron lejos de toda la comarca Seguimos guarachando Seguimos dejándote la maca Fernando, pro, pro Mira como se tranca, mira como se tranca Ella no se enamora y que te coge lo que ama Alvito te metan que ella vive en este mundo Su salsa no es conmigo, su salsa es con tu mundo Alvito te metan que ella vive en este mundo Su salsa no es conmigo, su salsa es con tu mundo Mira, se que te suena fuerte pero esto es lo que yo bajo Keiko Forever y Alexander como siempre dando pavos Dando pro ¡Ajajajajajajajajajaja!